lo que siempre se llama Un saludo, buenas tardes. El Auditorio Municipal Maestro Padilla ha acogido esta mañana el 26º Festival de Educación Vial que ha congregado a más de 800 escolares que durante todo este curso han participado en las distintas actividades que el Área de Seguridad y Movilidad Urbana ha organizado a través del Gabinete de Educación Vial impartido por la propia Policía Local. Con este acto se pone el broche de oro a todas estas iniciativas que se han llevado a cabo a lo largo de todo este año con el objetivo de que los más pequeños sean conscientes de la importancia de aprender y respetar las principales normas de circulación y señales de tráfico. Como digo, el colofón es un trabajo muy serio, muy bueno que se hace en el PITA, en el Parque Infantil de Tráfico de la ciudad de Almería, con muy buenos profesionales al frente y que redunda en que los almerienses, no del futuro sino del presente ya, pues sean niños y niñas mucho más concienciados en todo lo que la circulación responsable y la movilidad sostenible le puede ofrecer a la Almería del futuro. Y del 30 de julio al 2 de agosto se celebrará en Almería el primer curso nacional de percusión, una iniciativa organizada por la Orquesta Ciudad de Almería en colaboración con el Ayuntamiento, con la que se pretende dar un paso más y ampliar la oferta de formación para todos aquellos que estén interesados en aprender o mejorar su dominio de este instrumento. Profesores de la talla de Javier Eguillor, Conrado Moya o Iñaki Martín serán los encargados de impartir esta enseñanza tanto en el Palacio de Congresos del Toyo Retamar y en el de la Residencia Universitaria Civitas. Yo creo que este encuentro de percusionistas de toda España surge también un poco de la necesidad de crear actividades de formación durante los meses de verano, que no se note ese parón veraniego. Muchos músicos además aprovechan también esa parada para formarse y desde luego hay que felicitar al local que haya tenido esta magnífica iniciativa para un poco ayudar, en este caso los percusionistas, y ayudar a que los alumnos que demandan ampliar su formación con figuras además de renombre, pues lo puedan hacer en este curso. Si te lo contábamos al principio de nuestro informativo, el Auditorio Municipal Maestro Padilla ha acogido esta mañana el XXVI Festival de Educación Vial, que ha congregado a más de 800 escolares que durante todo este curso han participado en las distintas actividades que el Área de Seguridad y de Movilidad Urbana del Ayuntamiento ha organizado a través del Gabinete de Educación Vial impartido por la propia Policía Local de Almería. Con este acto se pone así el broche de oro a todas las iniciativas que se han llevado a cabo a lo largo de este año, con el objetivo de que los más pequeños sean conscientes de la importancia de aprender y, como no, respetar las principales normas de circulación y señales de tráfico. Y, como digo, el colofón es un trabajo muy serio, muy bueno, que se hace en el PITA, en el Parque Infantil de Tráfico de la Ciudad de Almería, con muy buenos profesionales al frente y que redunda en que los almerienses, no del futuro sino del presente ya, pues sean niños y niñas mucho más concienciados en todo lo que la circulación responsable y la movilidad sostenible le puede ofrecer a la Almería del futuro. Desde la Dirección Provincial de Tráfico aseguran que en los últimos años se ha registrado en la Almería un importante descenso de accidentes, por lo que es necesario seguir fomentando todo tipo de programas de concienciación relacionadas con la educación vial. Que a los menores le hagan afrontar con seguridad cuando se enfrenten al tráfico, ya sean como peatón, conductor de bicicleta o como pasajero en el vehículo de sus padres, pues yo creo que es satisfactorio saber que ellos van a estar con esos hábitos y esos comportamientos que les hagan afrontar, como he dicho antes, con seguridad. Desde aquí, pues bueno, yo creo que si nos remitimos a las estadísticas de accidentes a nosotros a nivel provincial, hay que decir que ha habido una bajada importante en los últimos años. Yo creo que han ayudado mucho, sobre todo el comportamiento de los conductores, variando esas actitudes. Ya puede ser gracias al sistema de permiso por punto, a la reforma del código penal, pero sin duda hay que decir que la lacra, como he dicho antes, contra los accidentes de tráfico se puede ganar, como hoy con la educación vial, pero también con el cumplimiento de las normas. Más asuntos municipales. El plan estratégico local de Almería ha entrado en la fase de diagnóstico y los ocho vectores que ya trabajan sobre la ciudad, que los almerienses quieren para un futuro, han comenzado a reunirse de forma periódica. El objetivo es perfilar la foto fija de la Almería de hoy y poder pintar así la de la Almería del futuro. De esta manera, lo resumió el concejal responsable del plan, Manuel Guzmán, que con la idea clara de abrir este proyecto ilusionante a todos los ciudadanos, ha participado en una primera reunión del vector Lucha contra el Cambio Climático, coordinado por Margarita Cobos, presidenta de Almur. El vector ha reunido a miembros de diferentes entidades públicas y privadas relacionadas con la movilidad y el transporte urbano, el uso del agua, la agricultura o las energías renovables, entre otros, de modo que han empezado a apuntar las fortalezas o debilidades de la ciudad en estos sectores con el objetivo de dejar claro qué tiene Almería y qué puede mejorar y cómo en el futuro. El Ayuntamiento de Almería, a través del área de fomento, reanudará a partir de mañana mismo las obras en el Paseo Marítimo de Cabo de Gata, unos trabajos que consisten en la retirada de parterres y alcorques y en el arreglo de escalinatas. Sí, retomamos las obras. Lamentablemente tuvimos que paralizarla, no porque el Ayuntamiento quisiera, sino por causas ajenas a nuestra voluntad. La empresa que resultó adjudicataria no ha respondido a los plazos previstos y hemos tenido que rescatar las obras y adjudicárselas a otra empresa. Así que pedir disculpas a los vecinos por la demora sufrida, pero mañana volvemos a retomarla para que de cara a la noche de San Juan puedan tener los vecinos de Cabo de Gata y todos los que visiten esa zona el Paseo Marítimo como debe de estar. Sí, eran unas obras que no tenían una gran envergadura. Se trataba de quitar unos parterres que ahora mismo no servían nada más que como depósito de las cacas de los perros. Los vecinos lo utilizaban como tal y donde se acumulaba muchísima basura. Lo que hacemos es quitar esos parterres, dejar ese paseo marítimo con toda la zona de paseo abierta y mejorar también algunas de las escalinatas que se encontraban en muy mal estado. Y del Ayuntamiento a la Diputación Provincial, porque la Institución Supramunicipal de Almería ha presentado la ordenanza de transparencia que unificará y dará publicidad a todas las prestaciones y servicios que desarrolla la institución provincial, tanto de forma interna como con los ayuntamientos de la provincia, empresas y ciudadanos. Se trata de un marco normativo que tiene como objetivo facilitar y unificar siguiendo un criterio unánime la información que se ofrece a la ciudadanía y a la sociedad en su conjunto sobre la Diputación de Almería, así como sobre las prestaciones y servicios que desarrolla diariamente. Esta ordenanza de transparencia, acceso a la información, reutilización y buen gobierno es una herramienta que debe facilitar a la Diputación de Almería las directrices para un correcto funcionamiento, que posibilite una implantación adecuada de la transparencia y que además sirva de referencia para las entidades locales. Y aquí es importante también resaltarlo, los ayuntamientos de la provincia pues tendrán también un apoyo por parte de la Diputación en materia de transparencia. Los trabajadores de la Ciudad de la Justicia se han concentrado esta mañana a las puertas de este edificio para pedir a la Junta de Andalucía que convoque la Mesa Sectorial de Negociación Colectiva. Aseguran que llevan ya varios meses esperando y que desde la Administración Autonómica, desde la Junta, les dan todos los días largas. Explican que necesitan ciertas mejoras como en el complemento específico así como que se cubran ya las bajas de interinidad de menos de tres meses como se venía haciendo, aseguran, hace ya algún tiempo. Entendemos que tenemos muchos motivos para negociar, para que la Junta de Andalucía se siente con nosotros para que cambien muchísimas cosas en la Administración de Justicia tanto para los compañeros como para los administrados tales como que se cubran las bajas de interinidades con menos de tres meses como se estaba haciendo hasta hace muy poquito tiempo. La Junta acordó con nosotros disminuir el tiempo de espera pero no lo ha cumplido en absoluto. La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía ha organizado esta mañana un desayuno saludable en la puerta de esta institución. Se trata de una iniciativa incluida en la Semana de la Promoción de Hábitos de Vida Saludable. Varias cestas cargadas de fruta han puesto la nota de color a un desayuno que pretende fomentar el consumo de frutas entre los profesionales de la Administración Autonómica. Esta propuesta está enmarcada en la décima semana de promoción de hábitos de vida saludable. Durante estos días, los centros sanitarios realizan consejos dietéticos así como el cálculo del índice de masa corporal a quien lo solicite. Se realiza porque coincide también con el día sin tabaco y creemos que unir las actividades da más fuerza a toda esta campaña. La Junta de Andalucía lleva ya 10 años haciendo estas actividades de promoción de la salud enmarcadas dentro del cuarto plan andaluz de salud. Se coordina desde la Delegación de Salud, Igualdad y Políticas Sociales, sobre todo por Pilar Barroso, que hace una gran labor de coordinación y participan de todas las unidades de gestión clínica de la provincia, tanto de atención primaria como también en los hospitales, en los municipios que están adheridos al programa de plan local de acción en salud, que ya son 14 los municipios adheridos, y también los centros educativos y en todas las comarcas se hacen actividades. Todas estas actividades van acompañadas de talleres de alimentación saludable, así como de la propuesta de realizar ejercicio físico de forma diaria para prevenir enfermedades y también luchar contra la prevalencia del tabaquismo. Consumir a diario frutas y verduras es parte de mantener una alimentación equilibrada y sana. Desde la Junta de Andalucía van más allá y apuestan por una ley para la promoción de la vida saludable. La Asociación de Vecinos de la Unión del Toyo vuelve a denunciar que por quinto año consecutivo alumnos que han estudiado en el Alquián, aún siendo de Retamar, no consiguen una plaza para el nuevo IES Retamar el Toyo. Lamentan que la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía no les dé una solución a este grave problema. Actualmente estamos luchando porque cada año, desde hace cinco años, se quedan fuera unos 30 o 40 niños de primaria y ahora con el Instituto Nuevo se quedan 27 niños fuera, sin plaza. Son niños que han estudiado en el Alquián y viven aquí y ahora se tienen que dar sin plaza e ir a otro sitio. Llegó cinco años. Hemos tenido una reunión con la Delegación de Educación y nos han dicho que no quieren la solución. La solución estaría en construir otro centro de primaria y habilitar una de las tres aulas que tienen vacías. Y nos marchamos ahora hasta la Universidad de Almería donde esta mañana se ha presentado la UAP UAL Joven, un instrumento que pone en marcha para unir nexos entre los estudiantes del ciclo de secundaria y bachillerato con los de la propia universidad. Se trata de dar a conocer actividades, talleres y seminarios, así como los sistemas de investigación y la necesidad de despertar vocaciones investigadoras en los futuros estudiantes. Una forma de dar visibilidad a la colaboración que ya existe entre la Delegación de Educación y la Universidad Almeriense. Esta web tiene un diseño sencillo y con tan solo meterse puedes conocer multitud de actividades y propuestas de lo más interesante. La presentación de esta web, que nos parece un primer paso para potenciar la relación entre las distintas etapas educativas, acercar la universidad a los futuros estudiantes universitarios y difundir a todas las provincias la ciencia y la cultura que se genera en nuestra universidad. Es la mejor manera de visualizar y dar visibilidad a toda la colaboración que se realiza de forma habitual entre la Delegación Territorial de Educación, la Universidad de Almería, a través, no principalmente del vicerrectorado de estudiantes, pero a través de los distintos ámbitos de trabajo de la universidad y distintas facultades. Nuestro centro educativo participa en muchas de las actividades propuestas con cursos, certámenes. En Pagina de Sucesos les contamos que la Policía Nacional ha liberado a una mujer y a sus dos hijas menores de edad de 19 y 4 meses, que vivían recluidas en Almería gracias a la denuncia realizada en Rumanía por la madre de la mujer, que recibió una llamada de su hija aprovechando un descuido de su pareja para contarle que temía por su vida y por la de la pequeña. La actuación de los agentes de Corporación Policial con Rumanía permitió detener al captor y pareja sentimental de la víctima en menos de seis horas desde la denuncia presentada por la propia madre en aquel país. La cooperación internacional posibilitó la colaboración entre países y a través de la agreduría española en Rumanía, los agentes de la Policía Nacional fueron informados de los hechos. Tras elaborar un dispositivo policial en colaboración con este país, los agentes acudieron al domicilio y liberaron a las víctimas que fueron asistidas y trasladadas a un centro de acogida gestionado por una ONG. Era el segundo de nuestros titulares. Desde el 30 de julio al 2 de agosto se va a celebrar en Almería el primer curso nacional de percusión. Una iniciativa organizada por la Orquesta Ciudad de Almería en colaboración con el Ayuntamiento Capitalino, con la que se pretende dar un paso más y ampliar la oferta de formación para todos aquellos que estén interesados en aprender o mejorar su dominio de este instrumento. Profesores de la talla de Javier Reguillor, Conrado Moya o Iñaki Martín van a ser los encargados de impartir esta enseñanza tanto en el Palacio de Congresos del Toyo como en la Residencia Universitaria Civitas. Yo creo que este encuentro de percusionistas de toda España surge también un poco de la necesidad de crear actividades de formación durante los meses de verano, que no se note ese parón veraniego. Muchos músicos además aprovechan también esa parada para formarse y desde luego hay que felicitar al local que haya tenido esta magnífica iniciativa para un poco ayudar, en este caso a los percusionistas, y ayudar a que los alumnos que demandan ampliar su formación con figuras además de renombre, pues lo puedan hacer en este curso. En este reto de este año 2018 llevamos a cabo el curso de formación en el mes de marzo para también el resto de la instrumentista y en concreto cuando nos propusieron este aspecto para los percusionistas este curso nos pareció muy interesante por, digamos, la plantilla de formadores o de profesores que conlleva este proyecto y sobre todo porque es novedoso para estos instrumentistas un encuentro o una formación específica en el terreno de lo que es la percusión. El alcalde de Almería acompaña a medio centenar de almerienses en las actividades organizadas con motivo del Día de la Acción por la Salud de la Mujer. Fernández Pacheco ha agradecido la respuesta de las mujeres a un programa que, dirigido a fomentar hábitos de vida sanos, ha incluido desde un taller de nutrición a una clase de yoga pasando por un desayuno saludable. El alcalde Ramón Fernández Pacheco ha acompañado a medio centenar de mujeres en las actividades que organizadas desde el Área de Familia e Igualdad de Oportunidades con motivo del Día de Acción por la Salud de la Mujer se ha desarrollado en Ego Sport Center con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludable. El regidor ha destacado la respuesta positiva de las usuarias de los centros de la mujer del Ayuntamiento de Almería que se han sumado a un programa completo y dirigido a reafirmar el derecho a la salud como derecho de todas las mujeres a lo largo de toda su vida. La valoración que hacemos por parte del Ayuntamiento es muy positiva, ¿no? Ver que estas iniciativas siempre cuentan con el respaldo de la gente, que estas 50 mujeres hoy no solamente se lo están pasando bien sino que también seguro que han aprendido muchas cosas que le van a ayudar en el futuro. Bueno, pues nos refuerza nuestra idea de que trabajar en favor de la igualdad y hacerlo además de forma proactiva y si puede ser conjugando el ocio y la diversión en la medida que se pueda pues siempre es una política correcta y una política acertada, ¿no? La jornada comenzó con un taller de nutrición dirigido a mejorar la salud de la mujer a través de la dieta en función de la edad. Las 50 mujeres que se han apuntado a la jornada saludable han participado también en un desayuno propio de la dieta mediterránea para pasar después a una masterclass de yoga impartida por profesores de Gosport Center. El Ayuntamiento de Almería ha apostado por celebrar el Día de Acción por la Salud de la Mujer con el ánimo de buscar la participación del mayor número posible de usuarias. El Centro Provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en Almería, el IAM, ubicado en la Casa Fischer de la capital, ha acogido también una jornada lúdica e informativa con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Las actividades han estado abiertas a la participación de la ciudadanía y se han centrado en difundir los beneficios de la actividad física así como en analizar la sexualidad de las mujeres. La jornada ha comenzado con un taller de flamencoterapia desarrollado en los jardines de la Casa Fischer en el que, a través de los ritmos del flamenco, se ha invitado a los participantes a realizar actividad física. La Coordinadora Provincial del IAM, en Almería, Francisca Serrano, ha sido la encargada de dar la bienvenida a las participantes, recordando que debemos seguir avanzando para lograr una sociedad más igualitaria y, como no, más justa. Un día para recordar y para que no se nos olviden que en el mundo hay millones de mujeres que no tienen los servicios básicos, que eso les provoca enfermedades y que ni siquiera los gobiernos tienen previsto un sistema público de salud y, en muchísimas ocasiones, ni siquiera para ellas. También recordar desde el Instituto Andaluz de la Mujer que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, reivindicar desde este organismo que la atención desde la salud, desde el sistema sanitario, debe de hacerse con perspectiva de género. Esto quiere decir teniendo en cuenta también las características y las necesidades de las mujeres. Y hoy, desde el Instituto Andaluz de la Mujer, pretendemos hacer una serie de actividades en donde nosotras, las mujeres, aprendamos a encontrar el espacio que necesitamos, aplicarlo todos los días. La Asociación de Celíacos de Almería celebró el pasado domingo el Día Nacional del Celíaco donde, aparte de hacer una gran recepción para todos los nuevos diagnosticados, explicaron a todo aquel que se acercaba a la carpa situada en pleno paseo marítimo de la capital lo que es la enfermedad del celíaco y, además, dieron a degustar los distintos platos que han ofrecido las distintas casas comerciales. En la provincia se estima que existen más de 7.000 personas que son celíacas, pero solo se encuentran diagnosticados unos 1.200 casos. El Ayuntamiento de Almería está trabajando ya en un convenio para firmar con la propia asociación con el objetivo de contribuir en la labor de concienciación y ayudarle en la medida de las posibilidades a mejorar, como no, la calidad de vida de todos los celíacos.